Vive rápido con dos noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de uno de sus cracks. El futuro de Nico González sigue pasando por el FC Barcelona. Según cuenta Mundo Deportivo, tras mantener una conversación con Xavi Hernández, el centrocampista ha decidido aparcar su idea de buscar más minutos lejos del cuadro catalán. El preparador Vallesano le ha pedido paciencia, pero también le ha prometido que contará con él. El joven futbolista de apenas 20 años ha dado por buenas las palabras de su técnico, pero tiene claro que si el egarense no le concede las oportunidades deseadas, volverá a plantearse su salida durante el mercado invernal. El pasado curso, el gallego acumuló 36 partidos oficiales con el primer equipo. Por tanto, Nico González que se queda en el Barcelona esta temporada tras muchos rumores de una posible cesión. Vamos a hablar ahora de otro crack español en este caso que podría llegar al Barcelona y que en las últimas horas ha sonado ya como fichaje inminente para el club culé. Si bien el futuro de César Apilicueta no se ha convertido en un culebrón, la resolución a su caso ha tardado mucho más de lo que el FC Barcelona hubiese querido en un principio. El acuerdo con el futbolista Navarro se alcanzó durante el mes de febrero, pero hasta ahora el Chelsea no ha dado el ok final de su salida. El acuerdo estaría a punto de cerrarse y anunciarse pronto. La intención del internacional con España ha sido, en todo momento, cambiar de aires y asumir un nuevo reto a nivel deportivo. Aterrizó en la capital de Inglaterra hace 10 años, en 2012, y desde entonces ha dedicado su vida al Chelsea, donde se ha proclamado campeón de la Premier y de Europa, entre otros tantos títulos. Cree que es oportuno probar algo nuevo y la opción de trabajar bajo las órdenes de Xavi Hernández siempre ha sido la más llamativa para sus intereses. El aterrizaje de César Apilicueta en la ciudad condal ha estado condicionado, en todo momento, por los timings del Chelsea, que, si bien accedieron a su salida después de la reunión que mantuvieron los dirigentes de ambas instituciones hace unas semanas, han estado en la búsqueda de un jugador que pueda suplir al Capitán Blue. Todo parece indicar que aquí ya lo encontraron. El escogido sería Josko Bardiol, zaguero croata de 20 años, quien también ha estado en el radar del FC Barcelona en las últimas semanas. El jugador del RB Leipzig estaría muy cerca de recalar en el Stamford Ridge y puede desatascar la operación de Aspi, así como lo haría que se anuncie el fichaje de Jules Koundé por el conjunto londinense. Como se viene informando en las últimas horas, la falta de oficialización de los Blues con Koundé es el factor que ha retrasado que Aspilicueta se vista de azulgrana. Se prevé que cuando esto suceda, se desbloquee por completo la operación del multiusos defensor español. Será la pieza faltante para que el Barça complete su quinto fichaje de verano, después de Andreas Christensen, Fran Kessier, Rafinha y Lewandowski. Según los últimos reportes, el Barça tiene un acuerdo con el futbolista de 32 años por las próximas dos temporadas, con opción a una más. Sport ha indicado que esta última estaría asegurada y el club azulgrana pagaría 5 millones de euros al Chelsea más variables que no serían elevadas. En dichos años de contrato, el todavía jugador del Chelsea percibiría un salario bajo para amoldarse a la nueva escala salarial del club. Por tanto, así está a día de hoy la negociación entre Barcelona y Chelsea.